16 y 19, recibir al nuevo entrenador de la Selección Uruguaya Sub-20, recientemente nominado y ya con algunos días de trabajo en el Complejo Celeste, Marcelo Broly. ¿Cómo te va, Marcelo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muy feliz de esta designación y defenderla día a día. ¿Cómo se siente justamente el día a día de estar en el Complejo Celeste? Mucha gente habla de que hay una energía muy especial y ahora lo podés comprobar desde adentro. Sí, como lo decís, primero es un orgullo estar ahí, representar a todo lo que es nuestro fútbol y por eso te decía, defenderlo día a día y aprovecharlo con la responsabilidad que tiene, pero tratar de disfrutarlo. Fueron días muy intensos porque adaptarte a un lugar nuevo ya tiene de por sí ese estrés que no conviví con los espacios. Entonces, un poco eso, pero un poco hablando con Gerardo, ahora es un posgrado para el entrenador, estar ahí compartiendo con los entrenadores de primera división. Tiene un staff muy completo y bueno, aprendiendo, tratando de aportar sin invadir, por también el cuidado ese, pero me hicieron sentir muy bien y estoy muy agradecido también a ellos. Tenés una sub-20 que va a tener un sudamericano en enero del año que viene, que ya viene trabajando a la selección. Vos ayer hiciste tu primera convocatoria o en estas horas tu primera lista, que van a trabajar ahora tres días. ¿Qué generación tenemos? ¿Qué equipo vamos a tener para el sudamericano? Porque hoy la gente está mirando de costado el trabajo, pero en enero, sabés que es el único torneo que se juega y todas las miradas van a estar a la selección y a tratar de conquistar el título y los lugares para el mundial. Entonces, ¿qué equipo estás armando? Vamos a empezar a armar, pero yo creo que siempre Uruguay en esta visional es muy competitivo, más allá que va a ser bien particular por todo lo que venimos viviendo a nivel mundial. Tiene algunos condimentos también para nuestra selección, algunas situaciones que pasaron, como tener equipos importantes que descendieron, que nutren nuestras selecciones juveniles también, pero hay que ver en competencia. Se ha competido poco, fueron unos partidos amistosos que se vieron hace poco, hay que crecer, hay que empezar a formar, hay que ver muchos jugadores. Hay una población bastante grande, bastante pareja, te diría yo, que capaz que en otras selecciones resaltaban mucho más a algún jugador, o ya mismo, no sé, Valverde, Ventancur, jugando en Europa. Esto no se ve hoy día, pero también se frenó la venta de jugadores. Y bueno, están jugando en nuestro medio y la verdad tengo mucho conocimiento de la generación porque competí el año pasado con esa generación y lo que venía de este. Yo creo que hay grandes jugadores que todavía muchos no hayan explotado, que estos últimos seis meses son la confirmación de algunos de ellos en primera división, que van a ir surgiendo. Entonces, es una lista muy abierta para empezar a generar algo, pero nada definitivo y se va a ir modificando día a día. Claro, yo creo que eso que vos decís es muy importante, porque seguramente en este semestre varios se están integrando. Planteles de primera, pero todavía no han jugado con continuidad en primera. No hay ningún jugador que, más allá de Fabricio Díaz, que de repente es el volante titular y capitán en Liverpool, el resto ha entrado en la rotación, pero no tan afirmado. ¿Cómo querés que juegue la Selección Sub-20? ¿Cuál es tu identidad para ver en cancha hacia dónde vas a buscar el equipo? Y si te tuviste que poner de acuerdo con Diego Alonso en algún ligamento que él te pasó o te dio libertad absoluta para que tenga tu identidad. No, libertad absoluta, libertad absoluta y lo que sí noté mucho es un punto de contacto porque las tareas que ya he preparado para enfrentar ahora estos partidos que usó de Sparring en el Sub-20 y, bueno, muy alineado, son tareas que nos sirvieron para preparar nuestro campeonato que vamos a jugar ahora en Brasil, que viajamos el lunes próximo contra tres selecciones, Ecuador, Paraguay y Brasil, son cuadrangular. Así que todo suma, entrenar a ellos los va a potenciar a nivel de entrenamiento de calidad y, como decía recién, también a mí ver lo que hacía Diego. Yendo un poquito a lo que decía Federico recién del técnico de la Selección Mayor en la conversación que seguramente tuvo contigo, se habló que la asociación Uruguay de Fútbol pensaba como Pilar en Alonso y Alonso tuviera injerencia dentro de la Selección Sub-20. Ese tipo de injerencia, se ha hablado, por ejemplo, que si Alonso dice me gustaría ver Marcelo a Romano, que juega en Fénix y que tiene 19 años y que me gustaría verlo en el Sub-20 porque lo estoy observando y me parece bien. Ese tipo de cosas son permisibles, se hablaron de jugadores que a él le gustaban y que quiere de repente que integren la Selección. No, esa situación particular no pasó estos días, pero bueno, de hecho viajó Maturro y Escarone, ahora que son jugadores del plantel de Sub-20 y bueno, Diego decidió que acompañe a la primera... Ya te los está metiendo para el sudamericano, porque si los lleva el técnico de la mayor ya te los está metiendo. Por eso estoy preguntando si ese tipo de cosas se ha hablado y si son, si vos las admitís y está bien. Te entiendo la pregunta, Alberto, pero obviamente que yo estoy abierto a escuchar opiniones de todos y del entrenador de la mayor ni que hablar, pero la tranquilidad que me dieron que las decisiones las voy a tomar yo como quiero jugar y los jugadores que voy a elegir. Eso fue algo que está hablado. Diego Alonso estuvo presente en las reuniones que vos tuviste cuando te juntaste en el Complejo Celeste con el Ejecutivo. Se habló ahí eso, que la idea es que él trabaje cerca de la Selección pero que la autonomía de las decisiones la vas a tener vos. No lo recuerdo en particular, en la charla se habló, fue muy general y ellos presentaron el proyecto de AUF que abarca mucho más que ser entrenador de la SU-20. Hay una idea de conectar el interior con la AUF y bueno, para eso los entrenadores tenemos que estar dispuestos. Me encantó la idea, después un poco presenté yo la metodología de trabajo y bueno, ahí quedó, charlamos de todo un poco, obviamente estaba Diego y hablamos de fútbol y de la idea de juego, pero básicamente fue una reunión muy general, no fue una reunión que con Diego tuvimos muchas charlas en particular porque tuvimos muchas horas juntos de lunes a miércoles y pasamos prácticamente todo el día ahí en el Complejo. Bueno, yo saludar públicamente, decir que como un entrenador de los mayores, de los más grandes, que ya estamos en la última parte, ver entrenadores jóvenes como Marcelo que se vienen proyectando es un poco la extensión de los entrenadores uruguayos, lo que queremos para los entrenadores uruguayos. Vos sabés que el aprecio y el afecto que te tiene toda la gremial y estamos todos alineados ahí, deseándote que te vaya bien por tu persona, por tu profesionalismo y por Uruguay. Hay preguntas que se le hacen en este caso por el hecho de trabajar en conjunto como se trabaja en el Complejo Celeste, pero la mayoría de la gente, no tiene por qué saberlo, tiene que entender que la independencia y la autonomía de un entrenador es sagrada y esa la maneja Diego Alonso y la maneja todo aquel entrenador que sepa lo que es, que conozca, aunque sea un poquito la palabra ética. A un entrenador, si hay una cosa que no le podés decir, mirá, vos tenés que hacer el equipo así o vos tenés que trabajar así. Hay un lineamiento, lo debe haber, hay un camino, lo debe haber. La autonomía, porque cuando se designó Marcelo Groli, los que tuvieron la responsabilidad de designarlo es porque confían en él. A ver qué, ah, no, no, este arquero no existe. Te quiero hacer una puntualización sobre este caso y el por qué la consulta. Se había manejado en su momento la chance que la idea del Ejecutivo era poner a Darío Rodríguez para que fuera todo un trabajo en conjunto entre el cuerpo técnico de la mayor y el cuerpo técnico de la sub-20 y después se reúnen con él y lo designan a él. Y viene por ahí la consulta, no porque no tengamos claro las éticas y los parámetros que manejan los cuerpos técnicos. Sí, yo tengo un matiz igual. Yo creo que esa idea no era del Ejecutivo. Bueno. Era del entrenador. Pero la tuvieron en consideración tanto así que en un momento era el candidato uno, Darío. Y creo que lo convencieron de que Darío Rodríguez va a llegar un momento que tiene que poner su energía en la preparación de la Copa del Mundo de Mayores. Y vos tenés que tener un entrenador full-time en noviembre de diciembre. Si no tuviera así Darío Rodríguez fuera el entrenador, ¿vos creés que a Diego Alonso le iba a decir, no, Darío, no pongas a este, ponés a este? No, creo que no. No existe entre entrenadores eso. Porque lo que a mí no me gusta es que me lo hagan. Yo no se lo puedo hacer a que está al lado mío. Es una de las cuestiones de respeto y de... Gerardo, me gustaría que no se malinterpretara este tema, porque Marcelo Rodríguez es técnico de la selección juvenil porque ha clasificado como campeón de América con Peñarol su 20. Y en el mérito de haber clasificado como técnico campeón de América es el técnico de la selección juvenil. Y eso es indiscutible. Lo que pasa es que en un equipo de gente que trabaja junto puede haber una sugerencia, puede haber un comentario. De un lado para este lado o para el otro lado. Y lo que yo le pregunté a Marcelo es si había habido un diálogo en donde el técnico de la selección juvenil dice mirá Marcelo, quiero ver a fulano. Esto no quiere decir que no te va a poner el equipo principal ni a hacerle cuadro. Esto quiere decir integrarlo a un trabajo para una observación general. Aclarado esto, este es el tema. Hablando, hay una cosa que a mí me interesa saber y también que se lo puedas explicar a la gente. Dentro de esta categoría 2003-2004 que son los jugadores elegibles para el sudamericano, son los nacidos del 1 de enero del 2003 en adelante, debe haber 200 jugadores de la categoría. ¿Cómo llegás vos a los núcleos? Semana a semana para seleccionar, para elegir. ¿Hay un trabajo, por ejemplo, hay una comunicación con los entrenadores de los clubes para que te digan mirá Marcelo, este es el rango, estos son los jugadores, vení por acá? Porque me imagino que tiempo y logística para verlos a todos no tenés. Es imposible. Sí, hay mucha información que incluso hasta los entrenadores, Juan Péndola que estaba en el cuerpo técnico, estuvo muy atento, un montón de lista, información de Marco que está ahí adentro, ayuda tuvimos de todo, de los videoanalistas también, pero no deja de ser real lo que está diciendo, que no hay mucho tiempo para analizar tantos jugadores. O sea que esto recién empezó, es muy intenso, hay que tratar de ver a todo el mundo, incluso a los que están en el exterior, pero bueno, ahora había que poner foco en esto, en este viaje, en este campeonato, yo creo que primero era hay que competir con tres entrenamientos, un poco lo que contaba recién, afuera de karma, no son tres entrenamientos porque hay uno que viene y hace recuperación al lunes, hay que buscarle la vuelta para hacer algo táctico igual, para que se lleven algo. Y en tres días preparar un modelo de juego, obviamente que va a haber ajustes y van a haber que seguir mejorando, pero arrancó y bueno, y en ese arranque van a ir surgiendo nuevos nombres, lo que te decía recién, se van a ir destacando otros que no lo estamos viendo en este rango. Entonces estamos, o sea, hay mucha experiencia también de, esto pasa siempre, no es que este sub-20 está surgiendo así, y entonces también estamos preparados para que surjan todas estas imponderables, entonces tenemos todo esto, lo tenemos sabiéndolo y bueno, esperando que surjan estas cosas para ahí cuando va ahí hay que hacer foco. ¿Cuántos potenciales jugadores tenemos en el exterior elegibles para esta generación? Álvaro Rodríguez, por ejemplo, en Real Madrid, ¿es elegible? Sí, yo no hombre, no te voy a dar Rodrigo porque sé que es muy delicado, hay mucha gente que tiene ilusiones y hoy en día, yo digo un nombre acá y repercute. Pero estás monitoreando jugadores afuera, estás monitoreando. Todo, quédense tranquilos que estamos, un poco te decía, yo arranqué esta semana y pusimos foco en lo que tenemos que vamos a ir ahora a Brasil. Pero ya se está incluso organizando algún campamento en Europa para captar ahí el jugador y tener por lo menos una semana. Está bárbaro. Y hay un campeonato uruguay que va a participar en la Alcudia. Entonces, hay organización para todo eso, para captar, que no se escape nadie. Sabemos que hay algún jugador en Argentina también, así que... Pero como te decía, Rodrigo, dar nombre me parece que no es... Álvaro es el hijo de Daniel Coquito Rodríguez, que están en las categorías del Real Madrid. Marcelo, ¿cuánto, no sé si lo pediste, si lo charlaste, si era algo importante para vos, poder dirigir la final intercontinental con Peñarol contra Benfica? Porque lograste ese objetivo. Claro, mucha gente pensaba que iba a ser ahora, en junio, y finalmente se trasladó para agosto. El otro día, charlando en la radio, vos me decías que también tuviste propuestas, de repente, para salir a otro mercado, ya dirigir, de repente, Primera División, y que ya veías un poquito lejana la chance de quedarte en Peñarol informativas. O sea, cuando te llama Jordano, ¿le pediste dirigir la final intercontinental o no era apropiado? Yo me parece que no... O sea, lo primero fue que el interés de ellos porque dirija la selección. Yo después de que... Yo no iba a poner una condición para... Y menos, la verdad, con los nombres que se manejaban, yo poner una condición era tirarme una piedra encima. Claro. Es una realidad. Que me gustaría, me encantaría, pero sé que hoy es inviable, porque estoy dentro de la selección y no hay tiempo para otra cosa. Para poner... Le faltaría respeto a la selección y a Peñarol. Eso... Quizás, pensando, antes que saliera esto, decís, quiero estar en los dos lados, te crees Superman, pero la verdad que no te da el tiempo, no te da el tiempo porque hay muchas cosas para hacer y sería no darle el 100% a alguno de los dos. Entonces, me lo dijo Jorge que era inviable y también, estando yo, me di cuenta que es inviable. Marcelo, los técnicos de Primera División colaboran con este proceso de la selección? Porque a veces he notado que algunos de los jugadores que se van a entrenar tres veces por semana, claro, entrenan con la Sub-20 tres veces y después entrenan con su club y algunos pierden un poquito de pisada en sus equipos, capaz que los que para ser tenidos se encuentran como titulares. Pasa eso, sobre todo, ¿sabes cuándo te digo? Cuando falta mucho tiempo para la competición, porque lógicamente cuando se vaya acercando el tiempo para el torneo que tenés, van a entender y van a colaborar. Los tienen que dar, pero lo que te quiero decir, ¿se recibe bien el trabajo que hace la Sub-20? Y bueno, yo tengo más del otro lado el mostrador que de este de ahora que estoy, porque a mí me sacaban, para la cuarta de Peñaral siempre me sacaban cuatro jugadores. Entonces, lo entiendo, ahora pasé del otro lado, todavía no logramos esa comunicación que queremos. Después que venga Jorge Jordano, la idea es hacer una reunión con los clubes, organizarla más formal, no tan informal, que no quede en un llamado por teléfono. Hacer algo más formal para eso mismo, para cruzar información. Y la idea de la selección y de los clubes es que crezcan los jugadores. Ni que no. Entonces, cuanto más tengamos datos de todo, va a ser mejor. Para hacer más gráfico lo que dice Nadia y que la gente lo entienda, Fabricio Díaz de Liverpool, ¿lo tenés para entrenar, lo llevás a Brasil a jugar ese campeonato, o no, la prioridad es que juegue en Liverpool? Así. Y bueno, es una... Fue muy incómodo el nombre, pero no, es un ejemplo, porque es un chico conocido, capitán de su equipo. Es un poco, bueno, eso es lo que... Claro, y se está jugando el campeonato de Liverpool. Está en la convocatoria de la semana y la idea es que esté en el plantel de que viaje, ¿no? Entonces, después hay que ver qué sucede con... Por suerte termina la apertura. Y después viene el viernes. El solo viene, claro. Termina el viernes. Pero viene el otro campeonato que también suma puntos, ¿no? Sí. Las selecciones juveniles estuvieron en un impas por lo que pasó con el COVID. Mucho tiempo en actividad. Esto lleva ahí, disculpad la ignorancia, de que el técnico de la selección juvenil deba tener ojeadores propios para ir a ver a las inferiores de cada uno de los equipos en los partidos que juegan normalmente por los campeonatos locales o no. O esa información que vos recogés a través de los diálogos con los técnicos. Bueno, un poco de todo. Tengo gente conocida, gente, amigos. Yo creo que hay que escuchar, pero después, obviamente, hay que verlo. Pero vos vas al partido, ¿no? Claro, sí, sí. Este fin de semana. El viernes fuiste en Rentista Racing. Rentista Racing. Sábado fui a ver Nacional Danubio ahí a los EPE. ¿Viste algo nuevo? Que no esté en estos momentos en la sub-20. Porque te encontraste un plantario. Viste uno de Racing, por ejemplo. Sí, pero ya... ¿Ya estaba? No, en la última citación no estuvo, pero ya está. Sí, vieron algunos. De Nacional, del zaguero de Nacional, Rivero. Fue una citación porque lo venía viendo y lo fui a confirmar el otro día. ¿Qué características tiene esta generación? Que, como vos decís, hay muchos jugadores que no salieron, que no se vendieron, producto de que las ventas también se frenaron con la pandemia. En ese sentido, los tenés prácticamente todos al alcance de la mano, porque están aquí en el medio. Eso es una ventaja, porque generaciones anteriores de repente tenían jugadores de mucha valía en el exterior, que sabemos que para los sudamericanos no hay una obligación de FIFA y sí para los mundiales. en este sentido, ¿es un caso positivo tenerlos todos entre casa? Sí, y obviamente hay que entrenarlos. Para el entrenador lo que nos gusta hacer es entrenar y preparar. Lo que sí, al ser tan parejo, corre más riesgo de ser más injusto, digamos. O sea, que se escape alguno, que sea muy parejo. Hay que verlos. Pero, bueno, en eso consiste este trabajo y hay que poner rumbo. Marcelo, ahora que la selección termina los dos partidos en Estados Unidos y viene con los mayores acá, ¿se encuentran con los juveniles para que esos juveniles tengan la experiencia de estar con los mayores? ¿Está programado algo de esto? Obviamente que se comparte el complejo. No compartir, digo, integrar. De repente es un partido de práctica donde participan para que se encuentren los potenciales jugadores con los que van a ser potenciales. En el momento vamos a cruzarnos en el complejo, si ya está, pero planificado ya el entrenamiento ese, todavía no. Hay jugadores, a ver, yo te preguntaba hoy cómo vas a jugar, capaz que a seis meses es muy difícil tener una visión clara, pero tenés jugadores, no sé, pegados a la raya, de buena velocidad, de drible, y en contraste, ¿hay jugadores para generar ese fútbol por afuera? Es un poco la característica de mis equipos que voy a jugar con extremos, no están los extremos. Qué bueno. Pero, bueno, lo que traté de buscar en esta situación, había algunos jugadores de River que son extremos que no pudieron estar en la situación pasada, también, no sé si por, también por lo de la sudamericana. Sí. Ellos tenían partido con Racing, ¿no? Y estaban en el plantel del Chavo. Ahí va, por eso. Exacto. Y bueno, algún extremo más que también cité. Pero bueno, le escapé un poco a tu pregunta porque no me gusta el entrenador que dice porque en palabras todo divino, para mí los equipos hablan de los entrenadores. Y bueno, lo que intento es que detectar los espacios donde están, que ellos identifiquen, ayudarlos a, a veces la ventaja la conseguí por fuera, a veces por dentro. Pero hay pibes que hagan goles, no sé, ¿quiénes son los goleadores de las generaciones globalmente en los últimos campeonatos? ¿Quién es la figura ofensiva? Porque vos necesitás eso, más allá de tu trabajo colectivo, vos necesitás. Tiene, tiene. Está bien, puede estar, no sé, el pibe Abaldo que es el mejor defensor. Luciano Rodríguez, el de Progreso es un jugador espectacular, Rodrigo Rey de Racing, Ferrari, Cualiata está pasado. Acá tenés un buen asistente. Acá tenés un buen asistente para que... Yo los he visto en los partidos amistosos y está claro. Hay jugadores, siempre hay jugadores de calidad. Yo no te voy a tirar un nombre, te voy a hacer una pregunta. Este campeonato que estamos terminando se ha caracterizado por la gran cantidad de pases cerrados, de pelotas quietas, mal tiradas, córner tirados cortos. Entonces uno dice, pero caramba, son jugadores de primera división que falta de fundamentos que hay en este tipo de jugadas que son naturales y permanentes en el fútbol. ¿Una selección sub-20 trabaja en fundamentos o trabaja en el sistema de juego? Esta es la pregunta que te quiero hacer. En todo. En las introducciones muchas veces la parte técnica es parte de... ¿Notás lo que yo dije? Sí, sí, sí. ¿Lo notás? ¿Y qué punto, eh? Está buena la pregunta. Es un punto discutible para los entrenadores, profundo. Sí, sí. Por eso pregunto, porque es una de las características que se ha notado en este campeonato. Mirá, el saque de banda yo creo que es una... Ahora llegando a algo particular, ¿no? Que fue algo de tema de... A veces yo me cuestioné un poco la metodología porque hablábamos y nosotros en la cuarta del año pasado recibíamos algunos goles de saque de banda rival. ¿Y qué pasaba, no? Y claro, empezás a revisar y uno también con el afán de que los entrenamientos tengan dinámica, ¿cuántos saques de banda tiramos por semana? Empezás a repasar y bueno, es algo que... Para sacar de jugo y también para que no te hagan un gol. Claro, obviamente. Exactamente. A partir del saque de banda hay muchos goles, no solo acá. Y para hacer goles, porque este campeonato se caracterizó por pocos goles, córner corto, pelotas quietas que no llegaban al área, en fin, un montón de cosas. Y nuestros cuadros también tomaron goles de balones con la mano. Y me imagino que eso se trabaja. Se trabaja, se trabaja. Hay mucha información y entonces la cosa que pasa mucho rompe los ojos y hay que ponerle... Hay que poner el foco ahí. Y lo que decís, obviamente que la técnica siempre se mejora. Obviamente hay... Hay momentos del entrenamiento, en la sesión, casi siempre la técnica, esto, la activación, utilizamos los circuitos PAS y este tipo de entrenamiento más técnico y después cuando ya la parte principal, obviamente, que ya es tu modelo de juego. ¿Cuántos jugadores te llevas a Brasil la semana que viene? ¿Cuántos puedes llevar? 20, la idea, si podemos llevar alguno más mejor, pero por ahora me han dicho 20, que son 18 de campo y dos arqueros. Tres partidos. Tres partidos. Tres partidos seguro y termina ahí o hay una final posible. No, tres partidos. Tres partidos. Está bueno. Está lindo, está lindo. No me des mucho nombre, porque era un hombre solo. ¿Quién fue el técnico? No, pará. El técnico que más te... en toda tu carrera. Vos jugaste en el Valladolid, jugaste acá en Peñarol, te formaste en Peñarol, el otro día charlamos un rato, jugaste en Nacional que la gente no se acuerda. ¿Quién es el técnico que más te llegó? De todo. De todo. Siempre hay uno que decimos, este fue el mejor que tuve. No, no, de todo. O sea, me... De elegir un técnico, la verdad es que... Sería injusto. Gerardo. No te apoyes en Gerardo, que Gerardo es un bombero. No, 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 de todo le sacas algo. ¿Estás desplazado ahora? De todo se aprende. De todo. Hay uno que te... ¡Eh! Se está desplazado. ¿Cómo va agarrando los vicios? Va agarrando los vicios nuestros. No, 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 es difícil, es difícil. Pero hay uno que de repente... Pero sobre todo en la captación de la idea del juego que dijiste vos. La verdad que este equipo... Pero de nombre, no tengo... O sea, de Juan, por ejemplo, que le tuve a... A Carrasco. De esto de los extremos que Juan arrancó jugando con extremos cuando acá... Acá siempre se fue con extremos, después se dejó, ¿no? El 4-4-2. Sí, exacto. Yo me inicié toda mi formativa de la 4-3-3. Exacto. Después vino la muda del 4-4-2, que jugaban todos 4-4-2. Pero Juan como que volvió a poner los extremos en ese Fénix que estábamos nosotros. Y el competir, eso de Juan, querer ganar siempre contra cualquiera, buscarle la vuelta para ser un equipo competitivo y salir a ganar, eso... Es un punto que te gusta. Vos querías escuchar eso, ¿no? Yo quería escuchar parte de eso. Bueno, es un poco... Y después un montón, no sé, a Jordano, que lo tuve en Rambla, en la organización, es un animal en ese sentido. tuve a... Bueno, me voy a quedar mal con unos cuantos, ahora me suena el teléfono. No, no. Pero no, no, tuve un montón. Sinceramente, te quería contestar la pregunta, pero me cuesta por esto mismo, es como elegir un jugador que hayas tenido. Tenés un montón. Está bien, organización, Jordano, características del juego y eso de los extremos y la profundidad y protagonista. Eso es un poco lo que te dice que de todo se va aprendiendo. De todo, de todo. Está hablando de una forma de jugar, está hablando de la organización, de la parte humana, el que te dio la oportunidad. ¿Quién va a estar al lado tuyo colaborando contigo, Marcelo? En estos días se va a saber el... Están en entrevistas para seleccionar un poco la metodología de armar el plantel es como me trajeron a mí también con entrevistas, seleccionando un perfil. ¿Lo pedís vos o lo eligen entre todos? No, lo eligen ellos, pero obviamente hay un diálogo conmigo de aceptación, obviamente. Y bueno, el que sí firmó ya, que está confirmado que arranca el lunes, Nacho Bordade, en entrenador de arqueros. Entrenador de arqueros. Muy bien. Perfecto. Bueno, Marcelo, mucho éxito. Gracias. Vamos a seguir charlando a lo largo de la temporada y tenés regalos para llevarte. Te apretamos un poquito, pero tenés algún regalo. Querido locutor,